Hola, soy Nina, hoy estoy cantando en español para mi amiga Que no va a importar, si somos tú y yo, que se jodan lo demás Estamos solo en la habitación, lo hacemos en cincuenta sombra grey No maquillamos, no nos ve la ley, yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a lo como si no importara, como como si el mundo se acabara En secreto papi, puerta cerrada, solo se ve el humo por la ventana Vamos a lo como si no importara, como como si el mundo se acabara En secreto papi, puerta cerrada, solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima, quiero que nos hagas sol Pa' que no quedemos juntos encerrados en habitaciones Porque fuera está lloviendo, otra vez, otra vez, debe ser, otra vez Porque fuera está lloviendo, otra vez, otra vez, debe ser, otra vez Que no vamos, como si no, si no, si no, solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un millón, ey Y si quiere necesita brillo Se lleva todo el premio como mi sencillo Me está cortando el aire, no tiene un cuchillo Me está cortando la canción que le escribí yo Vive dedicándome a trevillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para conectar los mundos que te quiero Baby, voy a canciones y no estamos en enero Quiero ser tu paseero Y yo me cansé de verte el tiempo Juro que la próxima vez que te me lo intento La verdad no me importa perder eliento Como si no importara Vamos a secarnos la gana Con nosotros no se compara Si ya no vale nada Hacemos un cincuenta sombra grey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si un mundo se acabara En secreto papi puerta cerrara Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si un mundo se acabara En secreto papi puerta cerrara Solo se ve el humo por la ventana Amiglia, Amiglia Ay 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 This is a big one Amiglia, mami